Hola, soy Milagro Robledo del Departamento de Herpetología y como todos sabéis en Biopar tenemos ahora sorpresitas, tenemos una nueva zona, la zona de Sudamérica y en esta zona, aunque ellos no son de Sudamérica, podéis ver a nuestros pequeños comoditos que ya por fin están fuera para que os podáis disfrutar de ellos. ¿Cómo ha sido la adaptación de nuestros cómodos? Pues bueno, vais a ver que ya están muy grandotes, ya tienen un año, miden casi un metro y pesan casi un kilo. Esta adaptación ha sido progresiva, ya vivían los cuatro juntos, pero ahora en exterior solo vais a ver a tres, hay un hermano que se ha quedado un poquito más rezagado y él está en interior todavía, pero está creciendo perfectamente. Y aquí, entre la instalación de Reo, que sería su padre, γ y la decimadre al fondo, que ahora tenemos una nueva visión de la instalación de hora, poder ver a nuestros pequeños cómodos.